hola hola buenos días buenas tardes buenas buenas ahora que me estás viendo muy buenas yo soy tu amiga verónica del blog familia unida y si no te has suscrito a este canal pues suscríbete activa la campanita de notificaciones y no olvides darle like o dislike si no te gustó y si algo no te pareció pues con mucho gusto acepto comentarios buenos y malos no importa lo que tú sientas en tu corazón lo aceptaré y si es bueno para mí lo agarraré y si es un consejo pues también así es que no olvides suscribirte este pues comenzamos otro nuevo vídeo con que con qué creen que comenzamos bueno me voy con Jesús a la calle así es que vamos a ver qué vamos a hacer hoy vénganse que me los voy a llevar también frío lluvioso el carro dañado nosotros aquí parqueados en walmart va a chequear sólo la batería y allá va Jesús con la batería bueno saben cuál es lo malo el carro se ha estado parando y parando y solamente le tiene que dar este carga para que prenda pero tuvo ya tuvo muchos días para que él hubiera podido venir y hacer esto pero pues como siempre lo deja la última hora o en un mal momento porque ahorita está lloviznando pero bueno las cosas no se hacen así si estás viendo que tu carro está fallando búscale luego luego y yo no le puedo decir nada porque bueno es su carro él sabe y yo a veces le hablo y ya me cansé de hablar y de decir cosas como que Jesús hace esto Jesús al otro entonces Jesús que pues pase ahora su trabajo lo que tiene que pasar ya tiene días que creo que tres días que se ha estado parando el carro y primero hoy que está lloviznando se le ocurrió venir a chequear la batería si ayer creo que me dijo que iba a chequear la batería y no vino a chequear no sé pero se va al gimnasio se lleva el carro pero no viene a chequear nada entonces pues bueno Jesús Jesús a ver si ya hacen las cosas mejor y pues por lo mientras como está lloviznando yo no salgo que se vaya él yo me quedo aquí en el carrito haciendo vídeos de tiktok aquí esperándolo y ahí grabándoles a ustedes que más quisiera verdad echarle la mano el problema es que él no hace las cosas cuando uno se las tiene que este cuando uno le dice que las haga mejor entonces si quiere sufrir pues que sufra así aprendemos todos hacer las cosas antes con tiempo verdad han pasado muchas cosas con nosotros que yo siempre trato de aconsejarlo porque ya lo pasé ya lo sufrí entonces yo le digo y él me agarra como de pues bueno pues cuando pasan las cosas entonces yo me quedo calladita y no digo nada ok pasa entonces el apuro y así es como pasan las cosas ya el carro ya estaba haciendo un ruidito yo le decía Jesús como que algo se escucha mal si ya le dije al mecánico el mecánico me dijo esto pero Jesús esto ok bueno pues entonces yo no digo nada yo no hablo yo no más veo observo y ya me quedo callada como ahorita lo que está pasando y pues este es el problema de hoy de este día bueno que ya había estado pasando pero se me había olvidado contarles porque pues por lo regular yo con el carro de jesús no me meto ante a mí para mí el carro me encanta impecable limpio pero aquí con el carro de jesús no se puede yo no puedo exigirle limpia el carro limpia el carro o venir yo y limpiarlo y que luego el carro esté hecho un desastre no él puede ir y llevarlo a que lo limpien tampoco no lo hace entonces pues su carro es su carro cuando yo tenga mi carro pues otro problema será otra historia será cuando se me dañe entonces yo voy a decir mensa no lo llevaste a chequear pero bueno entonces pues este es el carro de jesús no me meto en su carro de jesús y en la casa pues es la casa de los dos porque los dos estamos viviendo verdad y entonces yo más me concentro en la casa pero no puedo estar en todo no puedo estar yo en todo y él que no esté entonces si él va a pasar un problema pues aquí está su problema de él no está el mío por eso ahorita yo estoy aquí en el carrito descansando viendo la lluvia aquí relajada y pues aunque se escuche mal él por allá sufriendo pero pues ni modos así son las cosas que se va a hacer y quizás este vídeo no lo va a querer ni ver y si lo ve va a estar ahí porque estuviste diciendo eso porque la verdad eso es para que todos aprendamos a que cuando algo ya estamos escuchando que está mal rapidito hay que buscarle la solución porque uno se da cuenta en los carros cuando los carros ya están mal porque sacan ruidos diferentes entonces si tú escuchas que tu carro ya está haciendo un ruido diferente llévalo al mecánico y buscarle la solución que está pasando con el carro porque el carro te mueves más aquí en este lugar donde estamos y el que su trabajo queda muy lejos entonces cuida tu carro luego luego chequearlo cuando le escuchas algo malo para que no te quedes a pie y no tengas que estar pidiendo favores y no tengas que estar sufriendo porque el eso ya es porque uno lo está buscando yo no soy así yo rapidito le busco solución a las cosas cuando las veo mal pero yo soy yo jesús es jesús digo jesús es jesús ya está bueno porque jesús yo siempre le digo jesús esto jesús lo otro porque yo he sufrido más que jesús yo lo aconsejo lo trato de ayudar pero pues no es un él es una persona de la de las cuales quiere enfrentar sus problemas entonces antes yo me enojaba antes hacía muchos corajes antes este veía como que estaban mal muchas cosas y yo trataba de ayudarlo pero por metida y por estar tratando de ayudar salía más más este como sea más afectada yo en todo entonces desde ahí yo dije ok berito mejor cállate la boquita y vive tu vida así es que aprendí a callarme la boca a dejarlo a él que solucione sus problemas de de todo de todo mientras que no sean de la casa dentro de la casa ya son problema de los dos pero de afuera de la casa y de su carro él sabe ahí no me meto ahí no me meto pero dentro de la casa sí porque dentro de la casa estoy yo y está mi hija mi hija paga una renta mi hija no vive de gratis entonces ahí sí hay problemas cuando hay problemas dentro de la casa ahí sí yo me meto ahí sí peleo y ahí sí vemos las cosas como tienen que ser pero en su carro y fuera ahí sí no me meto ahí es problema de él si él se mete en problemas y si lo que sea y es problema de él tiene sus hijos yo no me meto en los problemas de sus hijos él arregla los problemas de sus hijos y ya porque él buscó la separación así que sea de que en los problemas que pasen este yo antes lo aconsejaba pero a veces este salía más afectada entonces desde ahí dije no más no me meto más así es que problemas de sus hijos son de él problemas de mis hijas son mías son míos este yo si compartimos porque yo no soy así pero él yo preferí mejor que no me comparta nada que no me cuente nada ni que me diga nada él sale a ver a sus hijos cuando él quiera porque no hay fecha no hay día no hay momento yo para mí mientras que él vaya a ver a sus hijos yo siempre le he dicho a la hora que tú quieras cuando tú quieras los días que tú quieras y 24 horas tú quieres pero este tampoco no le estoy diciendo y por qué vas a ir hoy y por qué vas a estar estas horas no 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 yo con eso no porque yo desde que me junté con él supe que tenía hijos entonces yo en eso no me meto en que si le da cantidad de dinero tampoco no me meto no me importa porque igual es el dinero de él no es el mío en esas cosas yo no peleo aunque muchas veces él estuvo diciendo como que yo yo lo separé de sus hijos jamás voy a separar una persona de sus hijos jamás nunca lo he hecho él lo veía de esa manera porque yo no permití que entraran a la casa este por problemas que iban y hacían o decían por eso yo dije no son tus hijos hijos salte con tus hijos disfruta con sus hijos porque llegaban y él ellos en su cuarto o por ahí y jesús siempre arriba jesús no los veía no compartía no sabía nada de ellos entonces yo dije ok entonces mejor salte con tus hijos vete con tus hijos que este comparte más con tus hijos y los conocerás más y sabrás más de lo que está pasando y yo no me voy a enojar y así ha pasado yo no me enojo porque él se agarca con sus hijos a la hora que sea que se vaya con sus hijos no le pregunta dónde fue no le pregunto cuánto te gastaste no le pregunto nada porque eso a mí no me interesa ese ya es problema de él él sabe que tiene una responsabilidad conmigo en la casa y nada más y pues así no la vamos sobreviviendo y estamos mucho mejor entonces yo ahora estoy viviendo con él y pues si a veces tenemos problemas y eso y yo soy de un carácter muy fuerte de un carácter muy fuerte que hasta la fecha he explotado como dos veces con él porque yo en sí no soy así como de que ya me enojo si hablo rapidito yo hablo cuando algo no me parece eso sí rápido digo las cosas cuando no me parece pero así de estar este gritándonos insultando no 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 soy tanto así y ya como que ya los humos se me bajaron un poquito porque yo digo de nada sirve a la final de cuentas uno se es quien se enferma cuando uno se pone a hacer corajes cuando uno se pone a estar haciendo cosas que no y a la final a veces te separas de esa persona y ya te quedaste con tanto dolor y con tantas enfermedades todo porque por una persona que quizás ni valía la pena entonces en mi vida yo he pensado que ahora que yo voy a vivir para mí y nada más que para mí ver lo mío y si la persona que está en mi alrededor me apoya veré por esa persona pero si no me apoya simplemente hago mi vida en mi propio círculo y vivo mi vida a mi gusto y nada más y a la otra persona pues la veo como amiga o amigo y ya pero de estarme acabando por una persona que quizás este no corresponde a mi forma de ser o a mi forma de vivir pues no simplemente hay que dejarlo que siga viviendo y como yo le digo a jesús el día que nos separemos no nos vamos a separar peleando él me tiene que decir cuando no quiera estar conmigo y yo le tengo que decir a él cuando yo no quiera estar con él y punto cerrado ni yo voy a discutir ni él va a discutir porque porque no estamos para discutir y como ahorita ven él está en su lugar y yo estoy en el mío y ahí viene véanlo véanlo y está que se lo lleva la chingada pero bueno quien te mandó quien te mandó dónde estás dónde estás no quiere que lo grabe vamos a chequear jesús la caña la caña vamos a ver si encontramos en esta tiendita vamos vamos a ver para el ponche citó ahí no puedo salir la que otra vez vamos a entrar a esta tiendita amigo en bakery o mira y ahora y de éste papaya tejocote vieron aquí está el tejocote hay todo tipo de miren aquí está la bugambilia para qué será buena la bugambilia pancito fresco no hay oiga oiga la bugambilia pues bueno después de tanto y tanto pasar con el carro de jesús nos fuimos a comprar unas cosas al 99 centavos a la tienda y pues ya nos vinimos a terminar aquí de adornar bueno me vine él me ayudó un poquito y esto ya lo había hecho antes ven les voy a mostrar ahora cómo fue que arregle toda la casa arriba no arregle solamente fue lo que es esta área de acá abajo del primer piso porque es donde más nos vamos a mantener toda la familia así es que les voy a mostrar así es como se ve de frente entrando de la sala a la cocina entonces lo que adorne fue fueron estos cajones de acá aquí estos moñitos ya no encontré como aquellos y pues ya les puse diferente moño a los cajones los limpie trate de limpiar lo más que yo pude y pues así quedaron estos cajoncitos de acá los de este lado están así los de allá arriba quedaron así y este y a mí esto fue nada más lo que puse de los cajones porque quiero quería ponerles acá abajo pero todavía no estoy segura si les vaya yo a poner ahí abajo solamente le puse acá arriba y mi nevera frankie stay como no quería que se diera tan mal pues también la adorne sólo la parte de arriba ya no la parte de abajo porque sería mucho nada más esa partecita de arriba entonces ya para entrar para la sala es esto en la puerta del baño mi hija le puso este adornito y esto de acá arriba pues ella también fue que lo puso también ella ella me anduvo ayudando bastante bastante porque si no hubiera sido por ella creo que no hubieran tantos adornos ella fue la que me ayudó a poner muchísimos adornos ven así quedaron las escaleras por esta parte de acá de este lado de enfrente y estos adornitos que colgamos ahí bueno que ella colgó más bien dicho no que colgamos yo siempre me me pongo cuando ni soy yo la que pone este lo de allá de las ventanas y lo puse yo y todos estos de acá arriba que están colgando pues los puso ella y vean los cuadros como los enredamos esto ahorita lo hice con jesús así enredamos los cuadros para que parezcan de estilo regalitos y por acá en la mesa tiene ella unos cuantos regalos pero la mesa todavía no está limpia porque todavía seguimos arreglando ven por allá ya cambié también el mantel de esa mesa este pues aquí están las cajas que todavía están estamos como con los arreglos este de acá enfrente vean de la entrada para la sala está así bueno yo dije hace rato la sala era la entrada del comedor este y pues aquí así ha quedado déjame prender la luz ella puso esas estrellitas por allá no un adorno tan que no se ve así como como tanto sino medio medio por ahí puso unos adornitos estas casitas los adornaron las pintaron las niñas los chiquititos por eso así se las dejó mi hija y por acá puso otro nada más que pues como todavía están los niñitos los niñitos los mueven los mueven de del lugar y por acá pues está el señor el señor santa claus está sentado en su silla y por allá también está el carrito de santa claus y vean por acá cuantos cascanueces creo que le llaman están pero están para afuera viendo para afuera entonces aquí está el arbolito que el arbolito pues ahorita todavía no se prende tiene tiene muchos muchas cositas ahí abajo vean vean cuantas cositas hasta por allá hay no se alcanza a ver cuando se prende pues ya se ve todo vean vean hasta el carrusel está allá ven está el carrusel ya no tarda en prenderse todo esto este de este lado también hay más más cositas vean aquí está el nacimiento por allá están santa claus con su mujer y por aquí está una casita hay muchas cositas y pues así es como está el el arbolito de navidad vean la estrella que saca luces ya en la noche este por allá ya tienen las botas preparadas para los regalos este por aquí pues este adornito y vean el otro cuadro aquí tenemos otro cuadro grande también lo adornamos pero este creo que lo veo chueco oh 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 ahhhh se me cayó lo bueno es que este no se rompe ok ok lo voy a poner así uy no se va a llorar ok esto fue un accidente y ustedes estaban conmigo eh y yo le dije a jesús no está bien no está bien y terco porque lo que pasa que ese ese clavo de allá no está bien ok eso pasó por algo cuando pasan las cosas así es para que no le pase un accidente a alguien así es que lo voy a arreglar ahorita lo voy a componer voy a componer el clavo y vean por acá hay unas cajitas de regalo y el clavo que les digo vean yo le dije antes él se subió y lo chequeó y vio que ya estaba caído ese clavo y yo le dije hay que echarle glute hat o algo para detenerlo bien y no 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 está bien está bien está bien pero bueno por confiarme en él eso me pasó para la próxima lo hago yo misma y no se me cae porque imagínense si alguien viene y lo topa se les cae si es un niño no eso a mi no me gusta ahorita mismo lo arreglo hoy por allá también puse unos adornitos así es que hay adornos por toda la casa por toda la casa vean mi cuadro que yo hice esa es mi mano y la de Jesús y pues así se ve de la parte de la sala al comedor así se ve y todavía falta que que de la limpiada vean allá este arbolito lo pusimos ya que ahí está un huequito en ese lugar parece que había una lámpara y pues ya yo ahora sí un arbolito jeje en lámpara y allá puse esas campanitas hasta ahí arriba hasta el final y pues adornado ahí arriba no está así es que no los llevo ahí arriba porque solamente los adornos están aquí oigan el pájaro el pájaro el pollo dice ayúdenme ayúdenme y pues así quedó y pues por ahí díganme qué tal les pareció mucho adorno o poco adorno así es que ahorita los veo pues bueno ya solucioné el problema veanlo ya lo puse el tornillo que tenía estaba en un lugar equivocado entonces ahorita lo que hice fue buscar un lugar donde se estableciera bien el tornillito lo que pasa que acá estas paredes tienen unas tablitas así de chiquititas están todas como si estuvieran cruzadas algo así y de ahí tienen la revocada entonces no uno no les puede poner cosas pesadas porque se caen lo bueno que este cuadro no pesa tanto está grande pero no pesa entonces este pues ya ahí quedó tremendo susto que me lleve pero bueno ya pasó ya pasó no se cayó no se rompió ni tan siquiera se dañó el papel yo pensé que se iba a dañar pero no bueno si no digo otro trabajo más pero ya me ahorré ese trabajo así es que pues así quedó déjenme ver a ver si puedo grabar en la noche cuando ya está oscuro para que vean todo todo esto tiene luces todo esto tiene luces ven aquellos están prendidos los de allá están perdidos pero estos también no se prenden este este también tiene luces pero esto lo vamos a prender hasta navidad porque es de baterías estos pinitos también tienen luces estos tienen luces y el de ahí arriba el de ahí arriba donde está el de acá arriba también tienen luces todo tiene luz así es que todo se va a a este alumbrar ya en día de navidad va a estar todo alumbrado todo con luces todo bonito así es que pues así fue mi arreglo aquí en la casa las ventanas ven las ventanas también tienen ahí unos arreglitos chiquitos y ya eso fue todo lo que no les había mostrado creo que había sido lo que hice hoy que son los regalos grandes y o vean también la la puerta de allá esa es un closet citó también está adornado lo que no les había enseñado había sido los arreglos que había hecho en la cocina por eso no había podido hacer videos casi toda la semana porque me la he pasado entre limpiando y arreglando limpia porque voy limpiando voy arreglando saben que cuando no sé si yo limpio pero no es como decir una limpieza profunda a fondo donde le vas quitando el este la grasa a todos los los cajones y vas moviendo cosas y vas limpiando así es como yo voy haciendo como vieron que moví la estufa la nevera todo eso y voy limpiando y así voy entonces ya el lunes ya me toca limpiar bien los baños quizás los baños y limpiar bien el piso porque mi hija y mi yerno ellos limpian pero ellos limpian con un líquido y solamente pasan así y a mí me gusta este ponerle cloro como a este piso de acá de la cocina ponerle cloro desinfectarlo limpiarlo bien igual que el baño y la sala por la sala ya no pero una limpieza como que sea una limpieza más profunda no solamente así como quien dice que no no más donde vaya a pasar tu suegra no 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 yo cuando me pongo a limpiar yo limpio super bien y me agarro todo un día así es que no estoy segura si lo vaya a hacer el lunes pero pues cualquier cosa este entre el lunes y el martes tengo que acabar de limpiar porque el jueves comienza a llegar la familia y ya el miércoles no quiero estar haciendo tantas cosas así es que esos van a ser los días de limpieza y vean cómo me tiene aquí jesús con harta leche porque es lo que ahorita estoy tomando más leche porque me hago mis licuados y por acá ya tengo este también me trajo piña porque también estoy comiendo mucha piña por acá ya tengo las guaychadas que ahorita voy a echar una aunque no puedo comer las semillitas pero se me antojó y está la que se las acabé de traer están más más maduras y el tejocote también ya lo tengo bueno pues así está mi nevera y así está el franquiste y miren sigue todavía parchada aunque ya esta nevera ya esta nevera ya no da para más ya necesito una nueva urgentemente pero déjenme ver a ver si si nos cae una del cielo ahora en navidad nos cae una nevera nueva y que les iba a mostrar o también ya nos fuimos a traer las cañas por acá las metí las escondía acá están muy largas pero ahí las metí para que no las estén jugando los niños ahí ni se ven entonces ya me traje la caña y ya estoy lista yo ya estoy casi lista así en navidad yo no va a andar casi el mero día antes ya no va a andar corriendo que necesito que quiero no yo lista así es que pues ya me voy a ir para arriba voy a ver qué hago porque hoy es día sábado hoy estoy grabando día sábado día sábado que me toca irme de parranda a donde a donde ustedes creen a donde ustedes creen pues salvo cannes bar así es que tengo que apagar todas las luces para irme para allá arriba así es que los veo ahora y y Gracias por ver el video.